¿Puede llegar a Sudamérica, a Venezuela y qué podría pasar? Entonces, vamos a hablar con Daniel Sánchez, él es médico, anestesiólogo, intensivista, actualmente es el presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología y bueno, él nos va a responder una de las preguntas, ¿qué es el fentanilo y cuáles son sus efectos? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Daniel, estamos con Gladys. También estoy yo. De invitada. Bien, bien, gracias, doctor Daniel. Pero fíjense, le agregamos también la droga zombie, que es otra que no es el fentanilo, ambas son muy rudas, pero la droga zombie incluso entiendo que es una anestesia que se le pone como un sedante a caballo y lo están usando un humano y bueno, las imágenes son esas que están dando la vuelta al mundo de gente en la calle, absolutamente un comportamiento como si fuese de zombie, perdido, pero estas drogas, de verdad que uno dice, Dios mío, ¿cómo llegan a las manos de la gente, doctor, y sus efectos? Sí, bueno, mira, son realmente gente muy no escrupulosa quien está vendiendo esas drogas. Realmente el fentanil es un opiáceo, es una droga muy poderosa que usamos los anestesiólogos precisamente para dar anestesia. Eso se usa en quirófano bajo estricta vigilancia, bajo estricto monitoreo, porque esta droga, aparte de que deprive el sistema nervioso central, provoca adicción. Es una droga muy potente, por supuesto, calma el dolor, es 50 veces más poderosa que la morfina. Ustedes se imaginarán lo poderosa que es la droga, el fentanil. Exacto. La droga zombie lo que es, es una combinación de varias drogas y que se usan para anestesia en animales. Y este tipo de droga también tiene un componente a nivel neurológico porque, aparte de que provoca mucha adicción, provoca una cosa que se llama la apulia. Apulia es ganas de no hacer nada. O sea, están tan drogados, tan drogados a nivel del sistema nervioso central que las personas no desean hacer nada, simplemente están entregadas a esta especie de éxtasis, o esa especie de adicción que provoca esa droga y la gente no come, no desea hacer nada, simplemente mantener ese tipo de sensación. Pero realmente es algo muy peligroso. Daniel, qué barbaridad toda la descripción de esta droga zombie e impresionante lo potente que es el fentanilo. Pero, o sea, Gladys y yo nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo llega eso a las personas? ¿Cómo llega fentanilo a los adolescentes, a los ciudadanos? ¿Ciudadanos y adultos? Adultos también, ¿cierto? Bueno, mira, aquí en Venezuela esta droga está totalmente controlada por el Ministerio de Sanidad porque solamente se puede usar en establecimientos de salud, en quirófano, en terapia intensiva, en anestesia, o sea, solamente en eso, supuestamente. Ahora siempre eso llega por manos de necropulosa, por contrabando, y realmente las drogas que llegan por contrabando, que llegan por los caminos verdes, como diríamos, muchas veces no garantizan incluso su pureza. Por eso es que muchas de estas drogas son drogas que están siendo usadas, que están siendo vendidas, igual que se vende la marihuana, la cocaína. O sea, comenzó a ser parte del arsenal de drogas ilícitas para el consumo, dicen que recreacional, pero eso va destruyendo a la persona, porque lo más importante es la adicción que provoca. La gente tiene, incluso lo que llamamos los médicos, un síndrome de abstinencia, porque las personas, cada vez que la consumen, le provoca tanto placer y tanto placer interno, porque externamente están totalmente, como ya les dije a públicos, esas personas necesitan cada vez consumir más y más de estas drogas y por eso se provocan esta adicción. Pero esto es ilegal. Evidentemente, ¿cómo llega a las manos? Evidentemente por personas inestropulosas que las contrabandean, las venden a sobrepresos y, por supuesto, hay ciertos compradores, ciertas personas que se hacen adictas a esto y son capaces de pagar cualquier cantidad de precios por mantener este tipo de droga. Bueno, de hecho, ¿cómo hacen ustedes para cuidar a un paciente que no caiga en adicción, por ejemplo, cuando necesita por una patología muy compleja, por dolores insoportables, morfina, por ejemplo? He escuchado casos que, bueno, que tienen que buscar la manera de que esa persona durante el tratamiento y, bueno, el tiempo que usa la morfina no termine quedando adicto, porque entiendo que algunos quedan. Entonces, ¿cómo hacen para que eso no pase? Fíjate bien, en estos casos nosotros hacemos el desquete. ¿Qué es eso? Nosotros combinamos drogas. Nosotros combinamos morfinas, que es un opiáceo, o fentanilo, que es otro opiáceo. Lo combinamos con aire, que es analgésico, no esteroideo. Entonces, colocamos este tipo de drogas o vamos detectándolo con drogas que no son potentes, como, por ejemplo, el tramadol, que es un opiáceo menos potente, y vamos detectándolo y vamos colocándole otro tipo de drogas en nuestra idea, como ketoprofeno o como ketorolac, que son drogas que son potentes, energéticos, y poquito a poco vamos bajándole las doces. Entonces, generalmente lo usamos en dolores muy agudos, muy fuertes, en personas que tienen dolores posoperatorios muy severos o fracturas. Entonces, realmente, en la gesta posoperatoria y en pacientes con dolores pródicos muy agudos, lo que hacemos es... Estamos perdiendo la comunicación, ¿verdad?, con el doctor Daniel. Sí, lamentablemente. Ya vamos a ver si logramos retomarla con él. Pero, justamente, doctora, además hablando con un anestesiólogo, eso es un área tan delicada, el intensivista. Sí, sí, sí. Sí, además que el intensivista es una especialidad demandante, exigente. De hecho, hay estudios donde uno de las especialidades que primero padece de cardiopatía isquémica o de infarto de miocardio es medicina crítica, la terapia intensiva. Ya está en línea nuevamente, Daniel. Daniel, ¿nos escucha? Sí, lo tenemos, decía. Yo les escucho. ¿Ustedes no me escuchan? Ahorita te estamos escuchando. Ahora sí. Pues, yo estaba comentando, ustedes sí escucharon cuando hablé del desquete de las drogas. Sí, sí, una parte. Sí, sí. Lo escuchamos. Es que colocamos drogas anti-sermatorias nuestras para ir detectándoles los opioides que provocan adicción con anestésicos que nos provocan adicción. Entonces, poquito a poco, nosotros... Ay, qué lástima que tenemos esa falla con el doctor Daniel. No sé si es que se está moviendo de repente de un sitio a otro. El doctor Daniel Sánchez, médico anestesiólogo, intensivista, presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, hablando con él básicamente sobre drogas que están siendo noticia, como el fentanilo, su uso en la gente. Y, bueno, vemos imágenes espantosas de las consecuencias de la droga zombie. Y, bueno, el fentanil, como lo comenta el doctor, es parte de lo que se usa en el protocolo de su área. No es para uso cotidiano, como estamos viendo. Y, obviamente, lo que significa eso es la destrucción de la persona, doctora. Sí, por supuesto. Porque, además, estas drogas te desarrollan dependencia física y dependencia psicológica. Y la mayoría de los opiáceos y parte de los opioides tienen esa capacidad de desarrollarlo de manera muy rápida. Entonces, apenas con un solo consumo, ya disparas esa dependencia psicológica y esa dependencia física. Entonces, era lo que describía Daniel, que se sienten bien. O sea, no expresan mucho, pero se sienten muy bien. Y, entonces, necesitan mayor consumo de estas drogas ilícitas. Creo que volvió Daniel. Daniel, ¿nos escucha? ¿Lo tenemos? Yo los escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Sí. Bueno, espera. Queremos. Queremos escuchar. La comunicación no deja. Doctor Daniel, aproveche el minuto que nos queda para que termine la idea. Bueno, simplemente lo que le estaba comentando, lo del destete. Y que lo importante acá es evitar que los pacientes se hagan adictos. Exacto. Y todo este problema del fentanilo y el problema de... Definitivamente imposible terminar esta conversación con el doctor Daniel. Qué lástima, pero dio las ideas importantes, principales, y explicó, además, de la magnitud, obviamente, de lo que significa para el cuerpo consumir, en este caso, el fentanilo. Y estamos también hablando de la mezcla de esa de la droga zombie, que esos son, en el caso del fentanilo, igual que la morfina, son productos de uso médico para estrictas urgencias, situaciones extremas, como, por ejemplo, un dolor insoportable, o, bueno, lo que les pasa en quirófano, que, obviamente, pasamos por esa anestesia, que siempre da mucho miedo, doctora. Sí, siempre da miedo. No, siempre da miedo, la verdad, porque, además, el acto quirúrgico siempre tiene un riesgo, que está estudiado, está medido, está descrito, pero siempre hay miedo, siempre... La verdad es que decir que no sería engañarnos, o sea... Bueno, hay personas que les cae muy mal la anestesia, yo siempre digo, porque, además, no me han terminado de poner cuando estoy rendida, y no he terminado de decir, ya, me fui. Entonces, además, con un gran placer, y me despierto muy bien. Entonces, yo siempre digo, bueno, si me toca en el otro plano de esa manera, definitivamente, pues, es como de las mejores opciones. ¿Qué le puedo decir? Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. No, larga vida para todos, es saludable también, doctora. Gracias, Patricia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ti, Gladys, muy amable, gracias. Ha sido un placer tenerla hoy en la conducción a la doctora Patricia Valenzuela, que es médico infectólogo, pero, además, también está al frente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hoy ha estado al frente de este espacio las dos horas. A ustedes, gracias por su compañía, y, por supuesto, también agradecida con todo el equipo que hace posible el programa a diario.